¿Qué onda, Yuli? ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí. ¿Listos arrancando visita de doctor? Cuéntame, ¿que te fuiste a las oficinas? Me fui como de policía, a ver si estamos llevando una salud adecuada en las oficinas. ¿Qué más vamos a platicar el día de hoy, Yuli? Oye, ¿te ha pasado qué? Oigan, si se les ha desmayado a alguien, así me quedo contigo, Yuli. Se siente horrible desmayarte. Pero se siente horrible también si no sabes qué hacer a la hora de que alguien se desmaye alrededor de ti. Y si no sabes qué hacer, te lo vamos a explicar el día de hoy aquí. Y en expediente tenemos un caso bien interesante, Yuli, de un famoso. Me impactó, me impactó. ¿Cómo es a veces que no dan con un diagnóstico y tienes que ir toque y toque puertas para ver qué es lo que está pasando? Y vamos a ver este caso tan interesante de qué es lo que pasa después de una cirugía en la cabeza. Así es. Y tenemos una nota súper interesante, Yuli, ¿tú eres olvidadiza? Híjole, la verdad, sí. Pero, ¿cómo saber si nada más somos olvidadizos o si un olvido es importante o no es importante? Porque acuérdense que existen enfermedades en donde nuestra memoria nos va a ir fallando y esto puede ser serio. Tenemos una nota bien padre que nos va a decir cuándo preocuparse, si se te está olvidando algo de vez en cuando o cuándo tienes que ir al doctor a checarte a ver si hay algo más serio. Arrancamos visita de doctor. ¿Qué dijo? ¿Dónde dejé la cosa esa? ¿Cómo se llama ese el que es mi amigo del trabajo? ¿Y a qué venía? Son preguntas que de vez en cuando solemos hacernos. Pero, ¿en qué momento esos olvidos de nombres y situaciones dejan de ser algo normal y ameritan que se lo contemos a nuestro médico? Siempre que la frecuencia de nuestros olvidos nos esté perjudicando de algún modo y especialmente a partir de los 60 años, pues a esa edad nuestras capacidades mentales empiezan a disminuir de manera natural. Si eso te está ocurriendo, es importante que no te alarmes pensando que podría tratarse de Alzheimer o demencia, ya que son varias las causas que pueden provocar tu falta de memoria. Por ejemplo, deshidratación, baja de vitamina B12, problemas de tiroides, entre otros, cuyos efectos pueden revertirse. Para prevenir que te ocurra y mantener activa tu memoria, es bueno que pienses en tu cerebro como un músculo al que debes ejercitar continuamente. Y eso se logra aprendiendo a tocar instrumentos o hablar nuevos idiomas, resolviendo juegos de destreza mental como el sudoku o los crucigramas, leyendo textos desafiantes o realizando actividades que requieran concentración y planificación. Qué importante, ¿verdad, Yuli? Utilizar nuestro cerebro. Así es, por eso es que, híjole, hay que envejecer con dignidad. Siempre hay que estar como manteniendo nuestro cerebro activo. Inclusive a todas las personas que tienen algún tipo de demencia, se les solicita que hagan toda esta terapia ocupacional. No importa la edad que tengas, aprende un juego, lee un libro, aprende idiomas. Crucigramas, música, o sea, recuerda los nombres de todos tus familiares, apunta, escribe. Es bien importante mantener nuestro cerebro como si fuera un músculo, aquí hay que estarle echando ganas. Oye, hablando de músculo, que te fuiste a hacer músculo a las oficinas. Pues es que vamos a darnos cuenta qué está bien y qué está mal de lo que estás haciendo en las oficinas. Me fui a echar una vuelta, vamos a ver. Te quiero ver, a ver. Quedamos que íbamos a hacer visitas de doctor y ¿por qué no empezar en casa? Imágenes, nuestra casa ahorita, entonces vamos a ver qué está pasando en el ámbito laboral. Voy a caerles de repente a la gente a ver si están cuidando su salud en donde trabajan. Acompáñenme, nadie sabe que aquí vamos. Aquí estoy con... Jael. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Dime qué desayunas. Un jugo verde. Nada más un jugo verde. Sí, a la cierta antes de venirme o si ya no me da tiempo me lo traigo y aquí me lo estoy tomando. Ok, entonces desayuno un jugo verde, estamos viendo que está ingiriendo carbohidratos y fibra. ¿Cuántas horas pasa aquí enfrente de la computadora? Ay, pues ocho horas. Ocho horas. Sí. ¿Cuánto tiempo tienes para comer? Media hora. Ok, lo que estoy haciendo ahorita es checar cómo son sus hábitos en general y veo que estás comiendo una manzana. ¿Diario comes una manzana o traes algún otro snack? Otro, a veces traigo guayaba, siempre fruta. Guayaba, papaya, sandía. Hay varias cosas importantes que te voy a recomendar. ¿Tú sabes cuáles son los tres macronutrientes principales? Ok, ahí te los voy a decir. Proteínas, hidratos de carbono o carbohidratos y grasas. Y estás ingiriendo únicamente... ¿Carbohidratos? Carbohidratos. Exactamente, estás comiendo carbohidratos que la ventaja que tienes que son carbohidratos sanos, que vienen de una base sana, pero está faltando en tu organismo proteína que la necesitamos para construir, hagan de cuenta que son los tabiques de construcción y necesitas grasa que es indispensable para muchas funciones incluyendo la del sistema nervioso. ¿Haces ejercicio? Ok, todos los días. ¿Qué comes? Lo que preparen, pero siempre es balanceado. A ver, cuéntame. Por ejemplo, ayer comí ensalada, pechuga y mi sopa. Ok, entonces estamos viendo que tiene ensalada, estamos mayor ingesta de carbohidratos que son muy buenos. Está comiendo una sopa, ¿de qué es la sopa? De fideo. Ok, entonces la sopa de fideo tiene algo de grasa y es pasta, que también es un carbohidrato, aunque no es un carbohidrato que no es tan natural como una manzana, pero está sano para lograr la comida. Y una pechuga en donde hay grasa y hay proteínas, pues la verdad no te agarré nada mayormente mal. Ah, ok, perfecto, me tranquiliza. ¿Qué crees que estás haciendo mal ahorita? Tal vez mi postura. Tal vez mi postura. Sí. De que llegas a que sales, ¿cuántas veces te levantarás? Tres veces. ¿Tienes dolores de espalda baja? Sí. ¿Qué tan seguido tienes dolor de espalda baja? Tres veces por semana, dos veces por semana. ¿Tomas algo para el dolor de espalda baja o te lo has checado? Sí, sí tomo algo. Ok, vamos a corregirte la postura. A ver, siéntate con las pompas hasta atrás pegadas al respaldo. Y la espalda derecha, ¿cómo te sientes ahí? Un poco mejor, sí. Se siente mejor, pero a la hora que lo sentamos con las pompas hasta atrás y la espalda derecha, sobre todo si pasa tantas horas, estamos cuidando su columna y el esfuerzo tan duro que le estás poniendo a tu región lumbar. ¿Sabes cuál es la región lumbar? No. Es esta parte baja de la espalda que es donde tiende a doler, mucho asociado a la postura. Entonces, lo que te vengo a recomendar el día de hoy es que te sientes bien echado para atrás y solo se levanta tres veces en un periodo de más o menos ocho horas. Más o menos. Es muy poquito. Mi recomendación es que cada hora te pares y aunque seas, des una vuelta. El pasar mucho tiempo sentado va a hacer que tengas una cosa que se llama estasis venosa. ¿Qué quiere decir esto? Que la sangre no está fluyendo adecuadamente. Entonces, esto promociona insuficiencia venosa que también se le conoce como varices. Oiga, dígame una cosa. ¿Qué trae ahí en esto? Té. Ok, ¿té de qué? Té chay. Muy bien. ¿Y usted conoce las propiedades del té chay? No, me gustaría saber. El té chay, hay algunas personas que les puede caer pesado porque puede ser irritante por la teína, pero no tiene problemas de estómago. No. Ok, entonces lo puede seguir tomando. ¿Cuánta agua toma en un día? Dos litros. Dos litros. Eso para un adulto normal es una cosa muy sana y es bien importante mantenerse hidratado. Entonces, alguien que se mantiene activa y está bien hidratada, pero es importante también el reposo para que sus músculos descansen. ¿Cuántos cigarros fumas al día? Mira, ahorita llevo, pues ya le bajé de uno a dos cigarros ya al máximo al día. Dos cigarros al día. ¿Desde hace cuántos años? Ya como cuatro años, cinco años más o menos que estoy fumando. A ver, te voy a preguntar, ¿qué hace el tabaco? Pues más que nada lo que es la contaminación del pulmón, el cáncer, posteriormente tanto de garganta, de lengua y te digo, más que nada el daño de los pulmones. ¿Tienes idea de que te va a hacer más difícil la circulación? Se asocia a infarto agudo del miocardio, a trombosis en diferentes lugares y accidente vascular cerebral. Salud, lo que queremos aquí es que estés consciente de lo que estás haciendo, entonces ya aprendiste un par de cosas más del cigarro. Así es, te digo, por eso yo mismo ya también le bajé un poco. No se vale decir, híjole, lo hubiera dejado. No, no, se vale eso. Vimos algunos buenos hábitos y algunos hábitos no tan buenos y unos malos. El chiste aquí es que ustedes conozcan la información y con la información decidan qué hacer. ¿De quién es la responsabilidad? De ustedes. Pero la información se las damos nosotros. Oye, qué difícil. La gente no quería platicar, ¿verdad? Pues me los agarré con las manos en la masa, literalmente. Y esto vamos a seguir haciendo. ¿Quién sabe si vayamos a dar de repente por tu colonia o a tu casa a tocarte, a ver qué tanto te estás cuidando, a tocarte la puerta, a ver qué tanto te estás cuidando, tu salud. Bueno, somos médicos, se vale, ¿no? Híjole, pero por supuesto, ya hay que aprenderse a tocar todos, hasta la autoexploración de mamá, ¿qué me dices? Por ejemplo, es una cosa muy buena, pero vamos a ver qué nos tiene Nina. La gripe es una enfermedad grave que mata cada año a entre 300.000 y 650.000 personas en todo el mundo. Las vacunas contra la gripe estacional se utilizan desde hace 60 años sin causar problemas. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Alejandro Rueda, soy urológo y vamos a hablar qué es lo que sí y qué es lo que no en infecciones de vías urinarias. Generalmente, las infecciones de vías urinarias se presentan en mujeres en las que constantemente están teniendo molestias para orinar y entonces empiezan a tomar algunas actitudes que quizás no son las más correctas. ¿Qué es lo que no debes de hacer? Uno, dilatar tu visita al médico. Empiezan a tener las molestias y creen que va a ser pasajero y entonces después vienen con muchos problemas. ¿Qué otra cosa no hay que hacer? Primero, tomarte el primer medicamento que te encuentras. Generalmente, todas las señoras tienen en su bolsa un medicamento que les ha servido para las molestias para orinar en ocasiones anteriores y se toman una o dos pastillas y frecuentemente eso trae graves problemas. Entonces, eso tampoco lo debes de hacer. Tercero, no debes de seguir las recomendaciones que te dice internet, que te dice tu prima, que te dice la tía o que te dice la abuelita. Ahora, ¿qué es lo que sí necesitan ustedes hacer cuando empiezan con molestias orinarias? Primero, ir a un laboratorio, dejar una muestra de orina para que les hagan examen general de orina y urocultivo. Una vez que tengan el resultado que se tarda de uno a dos hasta tres días, ¿sí? ¿Qué sí deben de hacer? Ir con su médico, llevarle los estudios y el médico ya sabrá oportunamente qué medicamento darle. Y en lo que pasa todo esto, ¿qué otra cosa también deben de hacer? Tomar abundantes líquidos para que les ayude a combatir la infección, ¿sí? Así de sencillo. Bueno, pues muchas gracias y continuamos con Visita de Doctor. Debo de confesarles que yo ya me he desmayado porque no siempre he tenido madera de cirujana y se siente horrible. Oye, yo creo que todos los que estudiamos medicina en algún momento tuvimos esta sensación de que nos íbamos al piso. Pero, ¿qué hacer cuando alguien se desmaya? Edgar Díaz nos tiene toda la información. ¿Qué tal? Mi nombre es Edgar Díaz, soy especialista en medicina de urgencias y esto es SOS. ¿Qué hacer ante una urgencia? Hoy vamos a hablar sobre desmayos. Para fines prácticos, decimos que una persona pierde el conocimiento. Habitualmente la encontramos tendida en el suelo. Las causas pueden ser muchas, desde deshidratación, alteración en la glucosa, alteración en la presión, enfermedades cardíacas, en fin. Muchas. Sin embargo, los pasos para su atención son muy simples. Primero, conserva la calma. Después, evalúa que la escena se asegura. Verifica la respuesta. Si el paciente no responde, alguien te responde. Pide que activen el sistema médico de emergencia. O bien, desde tu celular marca 911, ponlo en altavoz y espera respuesta. Confirma si está respirando o no. Si la persona está respirando, puedes colocarla en algo que conocemos como posición de recuperación. Elevas un brazo y con la otra pierna puedes ponerlo de lado. O bien, puedes elevar las extremidades. De esta forma, mejoras la circulación. ¿Qué es lo que no debes hacer? Por favor, no intentes darle de comer nada. No le pongas alcohol ni ninguna otra sustancia en la nariz. Y mucho menos, intentes levantarlo. Ya te decía, los pasos son muy simples. Primero, conserva la calma. Verifica que la escena se asegura. Confirma respuesta. Si no responde, alguien te responde. Activa sistema médico de emergencia. Si el paciente está respirando, puedes colocarlo en posición de recuperación. ¿Ya viste? Es muy fácil. Solo recuerda, no aprendas primeros auxilios por accidente. Llegó el momento del expediente médico. Y hace unos meses, en mayo, en visita de doctor, tuvimos la fortuna de tener con nosotros a Sergio Despacio, que nos acompaña el día de hoy de regreso. ¿Cómo estás, Sergio, Yuli? ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Cómo te sientes ahora? Pues no sé cómo me vean. Yo me siento muy bien. ¿Cómo me veo? Te ves mucho mejor que la vez pasada. Déjame nomás contarle al público en dónde nos quedamos la vez pasada. Sergio tuvo un tumor en la cabeza, pero no sabíamos de dónde era el origen, si venía del cerebro, si venía del hueso, si venía de estructuras vasculares, si venía de la piel. Y resultó finalmente que fue un tumor que, les conviene checar esa entrevista en YouTube, si no la han visto, que diste muchos tumbos para dar con esto. Eso era un tumor que se llama un carcinoma epidermoide que sale de la piel en la cabeza. Él se sintió una bolita y de ahí se desencadenó. Pero la vez pasada que venías, traías todavía la cabeza muy amarrada. ¿Qué pasó de allá para acá? Cuéntanos. Bueno, pues ya cicatrizó todo perfectamente. Si quieres me puedo quitar tantito. Ajá, este es mi espalda. Ah, mucho mejor. Y entonces me hicieron, si les dije cinco operaciones ambulatorias y la quinta fue muy dolorosa porque sí me hicieron todo esto de un jalón, completamente todo. Estuve con la venda un tiempo, un mes. Y después ya me dijeron que posiblemente no necesitaba yo nada. Me hicieron una resonancia magnética, luego una tomografía, luego un PET. Déjame explicar qué quiere decir todo esto. Estos estudios que le hicieron es para ver que el tumor estuviera localizado en donde te lo quitaron y no haya corrido, que a veces cuando el tumor corre se llama metástasis, que va a dar a otro lado para asegurarse que no te tengan que hacer nada más, que es lo que estás platicando, que no requiera un tratamiento, cotratamiento como de quimioterapia o de radioterapia, afortunadamente. Qué bueno. Sí, pero luego me dijo la doctora Sandoval, que es con la que me operó, que iban a hacer una junta entre los cinco médicos, incluyendo a un radiooncólogo para ver si no necesitaba yo nada. Porque según ella, después del PET me dijo, lo único que tienes es una piedrita, en la ingle o en una piedra y con agua se quita. Ah, es buenísimo. Entonces, sí, afortunadamente. Pero hacen esta junta y dos de los médicos dijeron, no, vamos a ver, ya le hicieron el PET, ya salió eso, vamos a hacer, necesitamos revisar otra vez las laminillas. Ok, déjame explicar lo que son las laminillas. Cuando te toman una biopsia, esta se corta el tejido y le ponen unas laminillas de cristal. Esta se le ponen unas tinciones, se fijan y hay una especialidad en medicina que se llama el patólogo, del cual dependemos todos muchísimo, ¿verdad, Julie? Sí. El patólogo es quien se sienta en un microscopio a asomarse a ver qué tipo de células hay y les hacen tinciones diferentes y se les hacen muchísimos estudios de patología para ver exactamente qué es lo que está pasando con esta tumoración. Oye, Sergio, pero yo me acuerdo, así que estaban, que te hacían la biopsia y no salía el diagnóstico hasta que pudieron hacer como todo lo de los oncólogos y pudieron hacer estas laminillas, pero ibas a ir a ver a tu nieto, ¿te acuerdas? Que eso era lo que te estaba motivando para antes de hacerte tu última cirugía. Nos puedes enseñar en tu cabeza ese injerto que te hicieron, nos comentas que te lo quitaron en la espalda. Aquí está. ¿Cómo fue esa cirugía de recuperación? Ay, pues este, pues con muchos tiene que ser con muchos cuidados. Claro. No hacer esfuerzos, este, estar tranquilo, una cierta dieta, no puedo comer, hasta la fecha el puerco me lo prohibieron, este, no puedo hacer corajes, que luego me hacen hacer corajes en anda, pero bueno, este, una serie de cosas nada más de recuperación, pero, pero he estado yendo con la doctora, no he tenido vómitos y cosas de esas como, ya son seis meses, a mí me operaron en marzo. Te vimos en mayo la vez pasada. En mayo, imagínate, o sea, un mes después. Claro. O sea, de seis meses para acá, pues yo me siento muy bien. Sí. El que oye, eres una persona súper blanca, ¿sí te dijeron de dónde se originó? O sea, ¿qué cuidados tienes que hacer de tu piel? Sí, obviamente, tengo que traer siempre una protección solar, este, tengo una protección solar, pero es con maquillaje que me pongo. Claro. Este, no estar expuesto al sol. Pero acabas de decir algo clave, que no nada más tú, sino toda la gente que nos está viendo, todos tenemos que estar protegidos del sol, aunque no necesariamente estés asoleándote como una lagartija, porque esto es bien importante, el daño solar, aquí nos te importa muchísimo la prevención, que estemos conscientes de esto. Entonces, ¿te quitaron un pedazo de piel de espalda y te la pusieron en la cabeza? Primero fue de la pierna y no quedó. Primero fue, no pegó el primer injerto que fue de pierna, luego fue de espalda y te lo pusieron. ¿Y cómo se siente tener piel de otro lado en la cabeza? Pues parece que tengo una gorra, siempre. Siento que estoy con una cachucha o algo, porque no me molesta. Poco a poco va así recuperando. No me molesta, no me duele, es mi piel, mi misma piel y es, yo admiro mucho a ustedes de los médicos porque el hecho de haber, porque no nada más, la gente ha de pensar que nada más es ponerte así la piel encima. No, es un trabajo de muchas horas y que empataran las arterias y las venas y todo eso. El tejido que pones es como si plantaras un pedacito de pasto en otro jardín, tiene que embonar ese pasto en la otra parcelita de jardín y que se fusione con la piel que está ahí, tiene que tener vasos sanguíneos, nervios, etc. Vas a ir recuperando la sensibilidad con el paso del tiempo y vas a ver que al cabo de un tiempo no vas a ni percibir que es de otro lado. Esto sí baja, tiene que bajar un poco más, me dijo el cirujano plástico, el doctor Miramontes, que también le estoy muy agradecido. Esto ya, no sé si vieron, se acuerdan ustedes, estaba más inciado. Entonces está bajando, va a llegar el momento en que ya no baje y él me dijo que si yo quiero ya me hacen cirugía plástica para seguir siendo galán de telenovelas. Claro, que siempre hay que perder, nunca perder más bien la actitud. ¿Cómo te has sentido de ánimo con todo esto? Eso es muy importante. Claro. Como yo manejo comedia, soy comediante, actor y entonces si no tienes buen humor, si estás de malas o estás negativo, pues te hundes, te vas para abajo, entonces tienes que querer vivir. Y yo el hecho de haber ido, que me preguntaste a ver a mi nieto, eso me dio mucha vida. Se parece mucho a mí, es muy cariñoso, tiene un año chiquillo y eso me hizo sentir que tengo que seguir viviendo. Sí, son una bendición. Porque desde una operación a la otra, fue de las 20 horas a las otras que me dijeron no, hay que volverte a operar. Ahí viene una parte sentimental que dice ya quiero que me dejen en paz o quiero seguir viviendo. Así es. Y tienes que tomar una decisión, que fue la que dije, quiero seguir viviendo y véanme, todavía estoy aquí. Es que normalmente cuando nos dicen que es algo muy grave, lo primero que hacemos es deprimirnos y es lo primero que no hay que hacer, deprimirse, porque entonces nos cerramos a ver esta gama de posibilidades, como en tu caso, que tuviste que interactuar con cinco diferentes médicos. Qué padre que se haga un grupo multidisciplinario, porque normalmente la gente no sabe que existen los oncólogos, que cuando hay una lesión que no está padre, necesitas que te la revisen, que es una biopsia, como bien nos explicaba Pepe. Y en tu caso estamos muy, muy contentos de que hayas salido exitosamente de todo este proceso. Creo uno que nada más son dermatólogos y ya el dermatólogo te soluciona. Claro. Y no, si a mi primo yo no le mando la primera biopsia, me dice no, tienes ya que ver un dermatólogo, tienes que irte con un oncólogo. Y dices, ¿qué es eso? Y eso es bien importante lo que acaba de decir Julie de los equipos multidisciplinarios. Nosotros en medicina no trabajamos solos. Yo que hago endoscopía, no nada más viene el paciente conmigo a que le haga la endoscopía, dependo de que tenga un anestesiólogo junto, de un equipo de enfermería que prepare al paciente, es todo el equipo multidisciplinario. Cuando un caso es mucho más serio, entramos muchos al juego y siempre hay una cabeza que lleva a la situación, pero todo es en beneficio al paciente. Entonces hay que estar muy atento a eso. Y te voy a decir en plan comedia una ventaja que tienes sobre el resto de todo el mundo. Yo creo que eres de las únicas personas que te puedes rascar la espalda ahora sin ningún problema. No, yo le llamo de otra forma que no puedo decir. No es la espalda, es otra cosa. ¿Qué sigue para ti ahora? ¿Qué te dijeron los médicos? ¿Qué vamos a hacer en seguimiento? Ya me canalizaron por cancerología. Bueno, oncología, sí. Sí, para lo de las laminillas, que ya estaban las laminillas en el hospital, las fui a recoger y las llevé a cancerología. En esta ya tiene una semana, son 10 días hábiles y si quieren regreso para que ya veamos qué fue con las laminillas porque tengo cita de este lunes al otro y ya me dan los resultados. Bueno, pues lo que queremos ver es cómo va siguiendo tu vida porque ya pasaste por un tope, un susto grande. ¿Qué aprendiste de toda esta lección? Pues te digo, aprendí que hay que valorar la vida. Cada comida que comemos hay que disfrutarla, cada instante de estar con los amigos, con la familia. Hay que vivir intensamente, hay que tener fe en uno mismo y hay que ir al doctor, no autorrecetarse, que es lo que les digo a todo mundo porque ya cuando vas al doctor ya no tienes salvación. Y yo me sentí la bola e inmediatamente fui con el dermatólogo y de ahí ya te van canalizando al especialista. Pero es lo esencial, ir al médico. Claro, yo creo que eso es importantísimo ante cualquier cosa y hacer medicina preventiva, siempre checarse. Aquí hay una lección enorme, no exponernos al sol. Como tú dices, tú de chico te asoleabas mucho. Este, pues sí, íbamos a Acapulco, la familia y todo, pero sí, siempre he sido de piel muy delicada. Muy blanca, no, muy blanca, eres demasiado blanco, ¿no? A un grado, a un punto, no sé cómo se diga, de ser albino. Claro. Me lo dijo, y yo hace 10, 15 años estoy en tratamiento, pero yo creo que esto me vino, no se sabe de qué, de repente o ya lo tenía. Una cosa bien importante en medicina es que muchas veces la exposición, por ejemplo, la exposición que tenemos al sol, me puede dar ahorita una quemazón horrible, ¿no? Pero es a largo plazo y en relación al sol, una quemadura de esas de las que nosotros sí nos poníamos de chicos porque éramos muy inconscientes de quedar como tamal de dulce, este, y luego te llenabas de ampollas, ¿te acuerdas, Julie? O de las cámaras, esas, súper alto bronceado. Como un camarón. Esas aumentan el riesgo de tener alguna alteración seria en la piel, sobre todo me estoy refiriendo a tipo de tumoraciones, entonces hay que hacer conciencia desde tempranas edades. Y déjenme decirles otra cosa, que no solamente es la luz solar quien nos afecta, la luz de los reflectores, la luz de las pantallas de las computadoras, la luz en nuestros trabajos, en las oficinas también afecta. Entonces, uno de los consejos más prácticos que podemos hacer es no salir de casa sin un bloqueador solar que aparte tenga una protección por lo menos de un 50 o más, ¿no? El de 100 parece que es de 50, hay que tener, no, las minillas, dicen que no, no, el brocador no sirve realmente. No, sí sirve, sí sirve, nada más hay que estarlo aplicando y reaplicando y eso ya platicaremos en otro momento. Visita de Doctor, lunes a viernes, una 30 pm, participa en Imagen Televisión.